Bueno, pues vamos a hacer un croquis acotado de esta pieza y luego lo que vamos a hacer es la perspectiva militar con sombras y reflejos. Fijaros que los colores, tal y como decíamos, están orientados a informarnos de las vistas. Entonces tendríamos, por ejemplo, la planta todo en azul, el alzado y un perfil, ¿no? O también este otro perfil, indistintamente, ¿no? Pero fijaros que de una vista a otra lo pasamos mediante un giro de 90, ¿no? Vale, podemos medir rápidamente con esto. Lo encendemos, manualmente nos marca aquí la medida, 10,7, pero nos interesa, pues por ejemplo, coger la anchura de esto. Pero bueno, vamos a empezar por medidas generales. Entonces, esta medida es la misma que esta, ¿no? Entonces venimos aquí con el calibre y hacemos esto. Entonces ya nos dice, esto es 43,76. Bueno, pues ya ponemos. Entonces tenemos la primera medida. Como diríamos que este iba a ser el alzado, ya para ir rápido yo lo calco, pero bueno, recordamos que esto habría que hacerlo a mano alzada. Ahora vamos a prescindir de esto, que serían cuatro líneas discontinuas, visto desde aquí. Entonces rápidamente así lo voy a hacer más rápido. Entonces tengo aquí el perfil, o perdón, el alzado. Y ahora cogería aquí esta longitud, ¿vale? Con lo cual ya tengo aquí al completo la base, este prisma para la base. Luego tengo aquí estos dos, que también si soy preciso, pues puedo coger aquí el punto exacto al que llega. Y luego esto es una línea recta, o sea que esto vendrá aquí recto. Y esta longitud también la puedo marcar. Ya digo, entendemos por el croquis el dibujo a mano, o sea que esto habría que hacerlo a mano. Habría que medir también esto. Ya que tengo aquí esto, pues empiezo a ponerle las medidas según la normativa. Entonces, bueno, decíamos, la anchura esta, 43, aprieta bien, 43, 88. Entonces voy a poner un decimal redondeando. Entonces esta longitud, que está aquí, ponemos... Fijaros que dejo ahí un milímetro de desfase, una línea fina, y aquí una línea paralela. Aquí unos 8 milímetros, y dejo aquí 2 milímetros. Y pongo la flecha. Una flecha llena, y pongo 43,88, o sea, 43,9. Vale. Bueno, pues eso es lo que me provee el calibre. Una precisión muy grande, ¿no? Bueno, si cogemos otra medida, por ejemplo, la altura total, pues vengo aquí, y ya digo, pues esto mide 60,22. Entonces ya puedo poner esa altura, aunque puedo poner también esta. También a 8 milímetros. Y si quiero, pongo la siguiente escalonada. O si quiero, la pongo alineada con esta. La voy a poner escalonada. A partir de aquí, de 5 milímetros, hago esta línea. Y ya pongo aquí, a unos 5 milímetros, dejando aquí los dos. Otra línea de cota. Vale. Entonces, esta debe terminar aquí, y la otra viene hasta aquí. Y esto sobresale 2 milímetros. Entonces esto decíamos que era 62,5. 62,5. Recordad que esta se lee así, mientras que la anchura esta, que ya tenemos aquí, pues es 10,1. Bueno, pues ya lo pongo aquí, 10,1. Bueno, por último, decíamos que quitábamos esa línea de ahí, ya que esta termina aquí. Las líneas auxiliares decotan y las decotas se pueden cortar entre sí, muy excepcionalmente. Si no hay otra forma, pues se cortan, pero nunca las decotan. Como mucho estas, las auxiliares. Las decotan nunca. O sea, nunca veréis en un dibujo esto, así. Dos flechas de manera que se cortan. Esto está terminantemente prohibido. Vale. Bueno, tenemos esto, ya completamos la figura, tenemos la pieza, marcamos las líneas de la pieza con mayor grosor, para que se diferencie bien lo que es la pieza de lo que son las líneas auxiliares y líneas de cota. Y por último, cogemos la medida esta, que aquí ya no es tan fácil medir. Vamos a medir esta anchura, esta anchura la hacemos como ya sabemos. Ahora, como se desreguló 0,5, lo ponemos en 0, al moverlo manualmente. Venimos aquí, cogemos la anchura con esto, a ver. Entonces, lo ponemos en 0, cogemos la anchura, y esto mide 23,75. Ponemos el eje de simetría, ya que la pieza es simétrica, hasta el final, sobresaliendo un poco. Y decíamos que esto era 23,75. Esto debía ir centrado, yo no lo puse, pero bueno, como es un croquis, se admiten ese tipo de fallos. Flecha llena, 23,8. Normalmente esto, según aparece en la normativa, se pueden acotar las dos iguales y luego la medida total. Pero bueno, el eje de simetría ya nos dice que esta medida es igual que esta, aunque el dibujo no lo parezca. Entonces, como hay eje de simetría, pues ahora estos dos serán iguales. Ahora los mido con esto, y esto mide 10,33. Entonces, puedo aprovechar, ojo con esto, para no repetir las cotas. Entonces tenemos ahí, dijimos que era, a ver, ponemos en 0 otra vez, 0. Y decíamos que esta anchura era, 10,5. Pero fijaros, esta flecha me vale también, aquí, para hacer aquí, esta de aquí, ya no tengo que duplicar. Y ya pongo 10,5. Vale. Bueno, puedo poner esta otra, aunque el eje de simetría me dice que es igual. Pero, como no puse lo de los iguales, mejor hago esto. Y pongo aquí esta flecha, 10,5. Bueno, por último, tengo esta, normalmente esto no está muy bien. O sea, lo de poner aquí esta altura y aquí esta normal, es que pusiera la siguiente también aquí en este grupo. Pero bueno, como no lo hice, pues lo pongo aquí. Prolongo esta línea, dejo ahí un desfase. Y, por ejemplo, marco la distancia desde ahí hasta la base, que me es más fácil de acotar. 8 milímetros, dejo aquí 2, y dejo aquí 2. Y ya tomo esa medida total, que será la medida desde aquí hasta aquí. Bueno, pues recordamos que este instrumento, 52,3, este instrumento mide de tres formas. Mide las anchuras con esto, como vemos aquí. Mide luego aquí los huecos. Y mide, por último, con esto también la profundidad de un hueco, ¿no? O sea, que al mover aquí el cilindro moleteado, me va a decir qué longitud es esta. Y si os fijáis también manualmente, me lo está diciendo aquí. Y esta longitud de aquí a aquí, para un hueco, corresponde aquí a 19,59, y también lo muestro aquí. ¿Vale? Bueno, dejamos el calibre, ya que sabemos cómo se utiliza, y terminamos la pieza. Fijaros que las líneas auxiliares de cota pueden pasar por encima del dibujo, y esto debe salir cerca del objeto. No puede salir de aquí, tiene que salir de la línea donde empieza, para saber que estamos acotando eso. Bueno, nos quedaría entonces esto, marcamos esto con su altura total, ya no lo voy a medir, pero venimos aquí, y ponemos entonces la cota que corresponde a este detalle. Prolongo la línea, la línea, y hago aquí la cota. Pongo aquí la flecha, como aquí me queda pequeño, y lo que sea, pues por ejemplo, 1,1. ¿Vale? Bueno, ya tengo el alzado. Ahora la planta, fijaros que las dos vistas son tal, voy a doblar el papel, para que se entienda. Las vistas son tal que siempre de esa vista en alzado, tal y como la tengo ahí a escala natural, ahora visto desde arriba me dará esta vista en planta. Vale, decíamos que prescindíamos de este hueco, entonces marco, eso sí, alinearlos, tienen que estar siempre perfectamente alineados. Vale, o sea que por aquí viene esta vista. Y también las medidas tienen que tener, pues la longitud de esta hora, por aquí. Visto desde arriba se ven los dos rectángulos, aquí, que corresponde a estos de aquí, uno y otro. Prescindíamos de ese detalle, y por último este de aquí. Vale. Y como es simétrica, marcamos otra vez el eje de simetría. ¿Vale? Bueno, por último, hacemos el perfil, la línea de tierra, marcamos esta línea, voy a dibujarla aquí. ¿Vale? Y si consideramos aquí, a ver que no me va a caber, lo voy a poner justo aquí en el borde ya. Entonces, cojo aquí esto. Bueno, algo como esto, vale. Recordad que las vistas ha alineado, ha alineado con esto, una línea muy fina y discontinua. Esta línea viene por aquí, viene por aquí hasta el final. Si utilizamos cajas para meter los objetos, luego hay que darle a esta más fuerza para que se vea cuáles son las líneas del objeto, ¿vale? Y tenemos aquí este saliente, lo ponemos aquí. Y esto que llega ahí hasta el final, ¿vale? Bueno, si yo divido aquí las dos vistas, entonces eso quiere decir que al prolongar esto, ¿vale? Pues hago aquí centro y esto tendría que venir aquí, o sea que esta vista debería subir hasta aquí, ¿no? Entonces una solución para esto sería, pues bueno, si yo por ejemplo hago aquí el giro, hago aquí la línea 45, entonces debería quedar aquí abajo, ¿no? Bueno, entonces una de dos tendría que hacerlo bien desde el principio, ¿vale? Pero bueno, vamos a colocarlo así, de manera que quede en concordancia, ¿no? Vale. Entonces si por ejemplo viene por aquí, si lo coloco aquí, ahora ya parece que queda alineado, ¿no? A una línea 45, lo que pasa que claro, esto me intercepta ahí a las líneas de cota, ¿no? Entonces bueno, la solución estaría aquí. O sea que proyecto este punto, proyecto este, aquí la línea 45, o lo que es lo mismo, hago ahí centro para hacer este arco. Y ahora sí que ya para esta línea tengo las tres vistas conformes, ¿vale? Entonces prescindimos ahí de las cotas, doblamos por donde realmente viene aquí la figura, y recortamos. Ahí me falta en el perfil una discontinua. Bueno, pues fijaros que este detalle se tendrá que ver. Bueno, creo que todo el mundo lo tiene bien, ¿no? Fijaros por si falta la discontinua, fijaros que deben estar alineados, planta, alzado, perfil, que esa vista corresponde ahí a esta, que esta vista corresponde a esta, ¿no? Y que aquí tenemos los tres planos del cuadrante, ¿vale? A ver que está esto quedando fuera. Bueno, todo el mundo entiende esto, ¿no? Todo el mundo entiende que la vista siempre tenemos que ir proyectando ahí ortogonalmente sobre ese plano, ¿no? Y entonces tenemos ahí cómo se vería en el perfil, cómo se vería en el alzado y cómo se vería en la planta. Y una vez que hemos proyectado ortogonalmente los tres planos, giramos este 90, giramos estos dos 90, y ya queda todo reducido ahí a las tres vistas en sistema diédrico. El sistema diédrico es el sistema más importante porque fundamenta a los otros, porque trabaja con verdaderas formas, verdaderas medidas, y porque da mejor información objetiva de cualquier objeto, ¿no? Claro, nosotros entendemos más por perspectivas, pero si queremos saber de las dimensiones, la forma más real es utilizar siempre el sistema diédrico, ¿vale? Bueno, por último, sin poner números, vamos a poner las medidas, por ejemplo, habría que acotar esto también, aunque ya tengo aquí esto, entonces podría hacerlo de este lado. Pero bueno, hay una norma que me dice que mejor si puedo acotar todas en una sola vista, que nunca puede ser, porque por ejemplo esta anchura no me la va a dar esta vista, ¿no? Ni esta, entonces, por ejemplo, hago estas dos, esto, pongo aquí la cota, ahora ya las voy a hacer a 45 grados, que es otra forma de hacerlo, ¿no? Y esto, por ejemplo, 3,7, por poner un ejemplo, esto 1,5, ¿no? Por poner ejemplo, ¿no? Entonces, otra forma de hacerlo, con líneas a 45 grados, mejor todas en el mismo sentido y de mayor grosor, y entonces esto debe sobresalir a esa línea, ¿no? Más de boceto, pero bueno, esta anchura la tenemos aquí, lo que necesitamos es esta longitud, que no la tenemos, entonces la podemos colocar aquí o la podemos colocar aquí, ¿no? Bueno, esta anchura, como ya la tenemos aquí, es esta, pues bueno, podría acotar esta y hasta el final, hasta donde llega, aunque esta ya la tengo aquí. Bueno, pues voy a hacer así directamente esta medida, la voy a traer aquí, como ahí me intercepta a esa línea, y pondría aquí la medida, pues por ejemplo 2, ¿no? Bueno, pues tengo esta anchura, tengo esta aquí arriba, ya digo, hay una norma que dice, si tengo esta vista, por ejemplo, y puedo acotar en esta misma vista la altura y esto, pues mejor que hacer aquí la anchura y aquí la altura, ¿no? Vale, o sea que estaría mejor hacerlo aquí. Para eso sirve el croquis, para ir haciendo correcciones, las cosas que no están tan bien, pues se pueden corregir. Entonces yo si pongo esa altura aquí, aquí dentro del dibujo se va a entender muy mal, tendría que sacarla afuera. Si la saco aquí, me intercepta esta cota, únicamente que la saque por aquí. Entonces la saco por aquí, tacho este número, nunca se hace una tachadura más que esto, pongo aquí la cota, y ahora pongo esta medida, pues por ejemplo 2,9, y esta pues la pongo en su sitio correspondiente, como aquí no puedo, pues la pongo aquí, desviada, ¿vale? Bueno, pues esto estaría bien, porque estas dos están alineadas, y tenemos aquí estas dos plantas, el largo y el ancho, y ya lo único que necesitamos ahora, la profundidad está aquí abajo, esta medida la tenemos ahí, esta anchura también, esta anchura también, y entonces habría que ver realmente si falta alguna, ¿no? Pues por ejemplo, esta, como tenemos la medida total y esta, pues esta será la diferencia del mayor menos el menor. La total la tenemos, la anchura de esta la tenemos, la anchura de esta también, la altura también, o sea, fijaros que en el perfil no hay que agotar nada, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las cuestiones de las que se trata, de intentar restringir casi todas las cotas a una sola vista, y ya no digamos si son entidades pues independientes, por ejemplo este prisma, pues mejor, tenemos largo por ancho y aquí esta anchura, ¿no? Bueno, pues ese sería el croquis acotado de la pieza, hay que revisar por si faltan líneas, además la tenemos delante, lo tenemos más fácil, lo vemos ahí directamente, ¿no? Recordamos que estas no las pondríamos, si no tendríamos que hacer aquí esto, y estas cuatro líneas se verían aquí detrás, ¿vale? Bueno, esto se pone un lateral cuando es muy pequeño y no caben bien los números, ¿no? Lo pude poner encima, pero... Bueno, por último hacíamos la militar, recordad que simplemente partíamos de una vista en planta, entonces tal y como tenemos esto, pues lo que hago es coger esto y... Voy a hacer así más rápido, lo calco, y como llega hasta aquí, desde aquí hasta aquí, Pues lo hago también por detrás, aunque no se va a ver, pero bueno, marco ahí Y ahora, para las alturas le dábamos una longitud menor que la real, ¿no? Podríamos darle dos tercios, ¿no? Entonces, para ser exacto, si quiero darle dos tercios a esto, para hacerlo gráficamente, puedo multiplicar esta medida por dos tercios, pero más exacto es... Bueno, más exacto es hacer la multiplicación, pero digo, gráficamente, no nos queda otra que hacerlo con dibujo, ¿no? Entonces, cogemos las dos medidas a dos tercios, pues marcamos uno, dos y tres, ¿vale? El tres y el dos, ¿vale? Entonces, unimos aquí el punto del final con el punto tres, y por el dos hacemos una paralela, obteniendo aquí ya dos tercios de esto, o sea, dos partes de tres, y esto lo dividíamos en tres, es coger dos partes de tres, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma de hacerlo, gráficamente, aplicación del teorema de Thales, y todas las medidas las pondríamos aquí. Eso quiere decir que, si yo, por ejemplo, tengo esta, bueno, pues lo mismo, también podría coger aquí, si quiero uno el punto tres con este, y por el dos hago una paralela. Tengo aquí otra vez dos tercios, ¿vale? Entonces, esa medida la coloco aquí en la altura, y ya tengo ahí la posición del prisma en su totalidad, sabiendo que he cogido ahí dos tercios, ¿vale? Bueno, pues ya lo coloco aquí. Bueno, ya tengo la base de la figura, ya no hago la parte de atrás, sí que hago, pues, esta parte, ¿vale? Ahora esta medida no se va a reducir nada, o sea que lo bajaría hasta aquí, y a partir de aquí sube en vertical, ¿vale? Y también los dos tercios de esto es esto. Pues cogería con el compás, si lo tengo por aquí, dijimos que la altura total que era esta, pues dos tercios de esto, la altura total queda restringida a esto, ¿vale? O sea que queda hasta aquí. Entonces, hago aquí una paralela, fijaros que las caras horizontales aparecen en verdadera medida, aquí también una paralela, a estas líneas de aquí, aquí en la intersección marco esta línea, aquí marco una paralela, aquí otra paralela. Fijaros que el rectángulo superior imaginario que incorpora estos dos fragmentos, pues debe tener exactamente, debe ser un rectángulo, ¿no? Pues si fuera un romboide, estaríamos hablando de una sonometría ortogonal, no una sonometría oblicua, como es la perspectiva militar. Bueno, me aseguro, aunque lo estoy haciendo a mano, de que estas líneas serían todas paralelas, ¿vale? Entonces aquí saldrá el rectángulo ya en verdadera forma, ¿vale? Bueno, por último colocamos aquí el detalle este, entonces de esta forma aquí, tal y como aparece centrada, un rectángulo, vamos a hacer por ejemplo que venga por aquí, así, la anchura, pues también esto viene siendo más o menos tres quintos, pues por aquí tres quintos, y la altura dos tercios de esto, hacemos lo mismo, lo colocamos aquí, unimos, pues lo mismo, haríamos por aquí el tres, y por el dos una paralela, ¿vale? Bueno, pues colocaríamos aquí la altura dos tercios, entonces bueno, recordad que siempre gráficamente, no vamos a estar aquí con la calculadora haciendo números, cuando aquí estamos haciendo dibujo técnico, ¿vale? Bueno, levantar vertical, vertical, y otra vez tenemos aquí un rectángulo en verdadera medida, ¿vale? Si está bien dibujado, esta medida será igual que esta, ¿vale? Bueno, nos faltaría por último también dos tercios de esto, lo colocamos aquí, vemos que es más ancho que esto, colocamos por ejemplo este rectángulo, este rectángulo en verdadera forma, y bajamos aquí los dos tercios de ese detalle. Bueno, pues ya tenemos la pieza al completo, y ahora vamos a sombras y reflejos, siempre suele ser donde hay más equivocaciones, ¿no? Sobre todo en reflejos, en sombras no tanto, entonces bueno, hay que ir fijando bien, porque también es fácil olvidarse de alguna, ¿lo de acotar? Sí. ¿No era que por ejemplo en la parte lateral medía la mitad, y en la altura medía la otra mitad? ¿Qué en esta parte, en el perfil? No, cuando lo haces en militar. Ah, en militar. Sí. En militar simplemente las alturas son las que estamos reduciendo, por ejemplo, si tú tienes un cubo, tú tienes el cuadrado en verdadera forma y medida, ¿no? Este mide 2,4, pues ahora de repente cojo aquí 12, y es la mitad en altura, ¿no? Y ya tienes ahí el cubo, con lo cual este se traslada hasta aquí, y tienes que la reducción sobre zeta es la mitad, o sea, porque yo cogí aquí la mitad esta y la coloqué aquí, y ya tienes el cubo en perspectiva militar, ¿entiendes? O sea que solo en las alturas cogemos las reducciones, ¿no? Solo en la altura. Solo en la altura. Hombre, ¿qué pasa? Vamos a ver, ojo con esto, que eso se presta confusión, no solo en la altura, es que aquí estamos hablando solo de estas tres direcciones, de esta dirección, de este eje, de este eje, y de este. Claro, si hablamos solo de estos tres ejes, pues sí, pero lógicamente los segmentos oblicuos también se reducen todos, porque fíjate tú, por ejemplo, aquí un cuadrado estaría tal cual, es, ¿no? Pero esto se reduce. Entonces, si hago este plano de aquí, claro, aquí tenemos, por ejemplo, en el espacio, este triángulo, ¿no? Y claro, esto no se reduce, este catétono no se reduce en el espacio, este se reduce. Y si tú coges un cateto, y lo pones tal cual, pero el otro, en vez de ponerlo normal, lo reduces, entonces no solo se va a reducir este cateto, es que se va a reducir también la hipotenusa, ¿no? Eso quiere decir que, esta línea también va a experimentar reducción. O sea, tendrían todas, las que no sean paralelas a estas dos, todas van a experimentar reducción, todas. ¿Vale? Bueno, completamos la figura, entonces tenemos aquí, paralelas a estas dos, o bien que son, que estén en el plano este, por ejemplo, las horizontales, porque esta tampoco experimentaría reducción, porque es una horizontal, ¿no? ¿No entiendes? Fíjate, por ejemplo, este es horizontal, está en este plano, y tiene una medida real, ¿no? O sea, no solo las paralelas a estas, sino las paralelas a cualquiera de este plano, que haga en el plano X, Y, ¿vale? Bueno, terminamos con esto, entonces, marcamos las líneas bien, para que se vea, y ahora marcamos las reflexiones, vamos a ir haciéndolo de forma simultánea, sombras y reflejos, entonces, si por ejemplo hago, que, voy a marcar bien este punto, aquí, entonces, si no se nos pide nada, coged los más sencillos, ¿no? No os compliquéis, ¿no? O sea, lo complicado sería, por ejemplo, que esta torreta, proyectara su sombra sobre estas dos caras, eso es lo más complicado, en esta pieza, ¿no? Pero lo más fácil es decir, pues este es el punto, por ejemplo, sombré aquí, o sombré aquí, eso sería muy sencillo, ¿no? Entonces, si digo que este punto, tiene su sombra aquí, entonces, es muy elemental, porque la sombra de esta línea, es esta, la sombra de esta línea, será esta, y al llegar aquí, pues se une con este punto, y ya tengo la sombra completa, bueno, y como tengo este triángulo aquí, pues cualquiera, que pase por cualquier punto, será semejante, entonces, seguirá esta dirección, y seguirá esta dirección del rayo, cortando aquí, entonces, la sombra de esta línea, será esta, se acabaron las sombras, o sea, nada puede ser tan sencillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto también, se proyecta sobre el suelo, entonces, también siguiendo esta misma dirección, estamos hablando de rayos paralelos, ¿no? O sea, rayos solares, este punto aquí, esta línea tiene una paralela, vale, esta línea sigue la misma dirección, un triángulo idéntico, es una identidad, una traslación, entonces, hacemos ahora aquí esto, vamos a quitar aquí, nuestro boceto militar, para no interferir en el nuevo dibujo, y ya completamos, siguiendo la dirección del rayo este, venimos por aquí, llega hasta aquí, ahora la sombra de esta línea, será una paralela, de igual tamaño, hacemos, la traslación de ese rectángulo, hasta aquí, hacemos la traslación, con la misma medida, del otro rectángulo, entonces, cogemos esta medida, la colocamos aquí, y aquí tenemos, y todo es el otro rectángulo, vale, eso quiere decir, que la sombra de los dos rectángulos, por ser una cara paralela, va a ser idéntica, y el extremo este, que viene por aquí, saldrá de la parte de abajo, y seguirá esta misma dirección, vale, mientras que el extremo este, seguirá la misma dirección, y el extremo este, seguirá la misma dirección, ahora ya solo hay que ver, donde cae esto, entonces, siguiendo la dirección del rayo, venimos por aquí, y vemos que vendría, por aquí, claro, y es donde intercepta, a este punto, eso quiere decir, que esto vendrá por aquí, corta aquí, y sigue esta dirección, vale, ya tenemos, la sombra viene por aquí, por aquí, ahora viene por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, bueno, pues esa será la zona de sombra, vale, o sea que habría que dibujar todo esto, como si fuera de cristal, de manera que nos va proyectando ahí, todos los detalles de ese objeto, con los ángulos rectos, etcétera, o sea que en realidad, aquí estamos haciendo, otra perspectiva, o caballera militar, como queramos llamarle, no, como la veis ahí, no, la sombra es otra perspectiva militar, bueno, tenemos ya la sombra, tenemos la sombra de esto, la sombra de este detalle, se acabaron las sombras, no hay más, no puede haber más, la sombra de esta L, pues vendrá por aquí, y luego la sombra de la cara de atrás, pues es toda esta, tenemos la sombra, y ahora vamos con los reflejos, entonces una simetría espacial, dejando igual distancia aquí abajo, lo mismo aquí, entonces cogemos con el compás, esa medida, la traemos aquí, ahora hacemos aquí una paralela, y ahí tenemos ya el reflejo de esto, lo mismo por aquí detrás, el reflejo de esto, lo mismo por aquí detrás, entonces lo cogemos también con el compás, lo traemos aquí, y llega hasta aquí, o sea que el reflejo de ese prisma vendrá por aquí, vale, en vertical, ahora el reflejo de este rectángulo, vendrá por aquí, el reflejo de esto será la continuación, el reflejo de esto será la continuación, hasta el final, ya que esto es más grande, vale, o sea que tenemos esto aquí reflejado, esto aquí, ya estaría, parece que completo, el reflejo del reflejo quedaría aquí abajo, y el reflejo del reflejo, pues lo mismo aquí abajo, aunque no se suele poner, eso se vería en un espejo, pero en una pieza como esta, es mucho reflejo para poner, vale, a ver si puedo enfocar aquí mejor, bueno, bueno, pues concluimos, aquí es una forma rectangular, a ver si hacemos bien los ángulos de 90, vale, y aquí la vertical, la vertical, bueno, bueno, pasamos a sombrear, fijaros también, nos faltaba el reflejo de esta línea, por aquí adentro, vale, y el reflejo de este triángulo, por aquí, de manera que a igual distancia, quedará su simetría, el reflejo de este trapecio, por aquí, idéntico, también esto hasta aquí, y luego hasta aquí, vale, y luego el reflejo de esta línea, aquí, no sé si alguien la puso, esta línea, aquí enfrente, que esa no es fácil de ver, entonces, cogemos esta medida, esta medida, la ponemos aquí, y llega hasta aquí, eso quiere decir, que el final de la pieza, pasa por aquí, ¿se entiende? es, sí, vale, bueno, pues pasamos entonces ya, a hacer, las sombras y los reflejos, claro, combinar ambas, ahora ya empieza el tema artístico, porque, una cosa es calcular, que es más o menos fácil, pero ya saber darle las sombras, los valores tonales, que se dice, no, eso ya es harina de otro costal, bueno, vamos entonces con, una sombra rápida, una sombra propia, y una sombra arrojada, dejamos, para que no coja la textura de la madera, detrás, más papel, ahora tenemos ahí, la doblez de antes, que nos la deja, fijaros que las sombras, que proyecta en el suelo, también se tendrían que reflejar en la pieza, cosa que no pusimos, ¿no? entonces, fijaros que esta sombra, llegaría por aquí, esta sombra vendría por aquí, su simétrica por aquí, parece que coincide además, con la línea, ¿no? vale, casualmente, hasta llegar aquí, a este punto, o sea que podemos oscurecerlo, todo sin problema, bueno, ponemos todo esto oscuro, bueno, pues ahora ya solo os pido, ya que terminéis, y os digo, a ver si lo hacéis más realista que yo, cosa que no será difícil, ahí ya está vuestra pericia, como ilustradores, ahora, se acabó el tema técnico, y empieza el tema artístico, como veis, están perfectamente entrelazados, no, no se entiende uno sin otro, ¿no? porque si no se queda, cojo, el dibujo técnico, si, ¿de qué nos vale calcular esto? si luego no sabemos darle las calidades, para representar lo que tratamos de hacer, que es ese objeto de una forma real, ¿no? entonces ya digo, están en concordancia, y trabajan al unísono, se complementan, no se contraponen, sino que se complementan, vale, digamos que uno es soporte del otro, vale, bueno, pues a ver, le dais ahí las sombras, bueno, con las sombras, ¿alguien ha tenido algún problema? a todo el mundo lo ve clarísimo, creo que con las sombras, ya a todo el mundo le salían, ¿no? ¿ha habido algún problema? no hubo problemas, vale, bueno, yo he tenido alguno, pero, pero bueno, primero es que, por ejemplo, este oscuro, se refleja por ahí enfrente, entonces los oscuros, también tenemos que reflejarlos, ¿vale? entonces, también este oscuro, se reflejará aquí abajo, sumando el oscuro, del rectángulo, a, la sombra, por lo tanto, esta sombra va a ser más oscura, ahí, ¿vale? y luego, el oscuro, de este reflejo, ¿vale? lo mismo aquí, este oscuro, se reflejará aquí abajo, por lo tanto, esto tendrá, más oscuridad, ¿no? que el resto de la sombra, ¿vale? y ahora reflejamos, este oscuro aquí, entonces, este oscuro, todo por aquí, ahora reflejamos, el oscuro ahí enfrente, y el oscuro ahí abajo, aunque aquí ya se va perdiendo, pero bueno, sobre todo en la primera reflexión, sobre este plano y sobre este, el segundo, pues ya se pierde un poco, ¿no? y ahora tenemos que esta cara estaba en luz, entonces, esta le damos un tono medio, esta le damos también un tono medio, y esto como tiene luz, se proyecta ahí la luz, y entonces esta lleva el tono medio, ¿vale? Entonces, tono medio para esta, y las caras horizontales con luz, ¿vale? con lo cual ya estaría, porque el reflejo de esto, llega aquí hasta el final, vamos a ver si llega hasta el final, pues sí, coge ahí, incluso más hacia adentro, entonces tenemos este prisma ahí reflejado, ¿vale? Bueno, pues ahora le tenéis que dar los oscuros, para que parezca, pues como decía, parezca más real que el mío, cosa que hasta ahora no es difícil, ¿vale? Y no sé si a alguien se le escapa, si a alguien me escapa de ver algún reflejo que yo no haya puesto, porque ya digo, los reflejos son fáciles de olvidar, ¿no? Entonces a veces hacemos el dibujo, luego llegamos a, oye, que falta esto, ¿no? Y la naturaleza nunca se olvida de ningún reflejo, pero nosotros, con frecuencia, bueno, marcamos las líneas, hacemos mayor contraste, sombreamos, y bueno, entonces el reflejo de la sombra ahí, quedará esto más oscuro, ¿vale? Pues venga, completando ese dibujo, fijaros que esta sombra, nadie me lo dijo, pero esta sombra también se tendrá que reflejar, ¿no? O sea, que el reflejo vendrá por aquí, el reflejo de este trapecio quedará aquí, ¿vale? Igual que esto, por allí detrás, el reflejo del reflejo, ¿vale? Entonces, esta sombra reflejada, vendrá todo por aquí, y también todo por aquí, sumar aquí más oscuridad, bueno, bueno, por último, con el difumino, intentamos uniformizar, entonces tenemos por un lado aquí, tono medio, que decíamos, aquí, esto, el oscuro de esto, reflejado hacia abajo, hasta aquí, aquí el tono medio para esta cara, tenemos entonces esta cara, es también tono medio, aunque esto tiene luz, entonces esta luz se reflejará aquí, pero bueno, vamos a marcar un poco el oscuro, ya que cogiera más luz al principio, ¿no? Entonces esto se refleja, entonces marcaríamos aquí un poco de sombra, para ver que esto es la luz que refleja del objeto, ¿vale? Entonces tenemos esto, también al final tendrá menos luz, entonces tenemos ahora el reflejo de esto que no lo pusimos, otra línea que se me escapó, y no me dijisteis nada, bueno, o sea que esto se reflejará hacia abajo, bueno, pues seguid completando, ya digo, a ver si os sale mejor que a mí, las líneas de intersección entre planos, las podemos marcar un poco, entonces esta línea también viene por aquí, es real, pero esta ya es virtual, queda por detrás, ¿no? Igual que esta, ¿vale? Esta es línea de intersección, ya la puedo remarcar, esta es línea de sombra, la puedo definir mejor, con la línea más definida ahí de donde sale, también subsimétrica, ¿vale? Bueno, pues tenemos este objeto reflejado, completo, ¿no? Esta sombra reflejada ahí enfrente, marcamos esta sombra un poco más, y también su reflejo, esta línea más fuerte, porque está sobre la sombra, bueno, ¿cómo se llama darle los oscuros a cada cosa? ¿Qué nombre tiene? Valorar los tonos, ¿no? Vale, fijaros que este es un claro, se refleja ahí enfrente, pero ahí se va perdiendo en profundidad, ¿vale? Bueno, teníamos entonces este prisma, hasta aquí, esta cara está clara, ahí, pero al final se verá un poco más oscura, entonces ya podemos oscurecer, más oscuro hacia el final, aquí podemos todavía dar un poco más de contraste, la línea inferior del hueco, pues, entre la pieza y la mesa, pues hay un hueco que habrá que remarcar bien, un hueco de sombra, esto todavía podemos incrementar más el oscuro, queda de espaldas a la luz, y lo mismo con todo, con toda esa parte de la pieza, a ver, vais haciendo las dos cosas, sombras y reflejos, venga, que luego le vamos a echar una visual, entonces, esto intentamos también hacerlo, más uniforme, lo mismo aquí, aquí el oscuro del suelo, el oscuro este que se proyecta, el oscuro este que baja hasta ahí, la sombra, la sombra que se proyecta, esta línea no existe, línea definida de ese punto, sombra de figura proyectada en el suelo, bueno, estaría ya completa, ¿no? Ya digo, completa y siempre encontramos algo, con lo cual, sombras y reflejos no siempre es fácil completar, todo bien, vale, aquí vamos a darle más oscuro, para que se pierda un poco más hacia el fondo, lo mismo allí, esta pieza oscura, entonces, igual que aquí tenemos este oscuro, pues aquí también habría que oscurecer más, en general, esta, esta cara, sí, vale, pues vais recogiendo, y ya concluyo yo también, bueno, pues eso sigue, hacerlo en silencio, así miro a ver, si a alguien se le ocurre alguna línea, que ya digo que es fácil que se olvide, alguna línea que se me haya olvidado, según vais saliendo, a alguien se le ocurre alguna, por ahí, aquí para estas caras paralelas, el tono medio, hacia abajo, este oscuro hacia abajo, igual que este, la sombra proyectada, vamos a hacerlo con regla, la simetría, la simetría de la sombra, que también tendrá su simétrica ahí detrás, entonces todo esto habría que sumar los oscuros, ya no lo hago, mal, ¿alguien se le ocurre alguna más? a ver, alguna más que se me haya pasado, alguna sombra o reflejo que se me haya pasado, no es fácil que se pase alguno siempre, bueno, pues si a alguien se le ocurre alguna me lo dice, tenemos el prisma, las cuatro veces, tenemos esto enfrente, tenemos esto abajo, bueno, pues esto falta, todo esto falta aquí, ¿no? y ya completo, entonces todo esto habría que traerlo hacia aquí, ver dónde cae, y abajo no tendría reflejo, abajo en dónde, a ver, señalamelo, bueno, eso sí, la mesa es reflectante, ya no me mete ahí, si no, si tengo que hacer el reflejo, eso, podría tenerlos, pero ya no me meto en tanto, ya son palabras mayores, bueno, vamos a concluir con esto, y ya termino, entonces cojo aquí esta medida, la duplico aquí, llega hasta aquí, con lo cual tendría que venir por aquí, ahora duplico esta, esta viene por aquí, llega hasta aquí, por lo tanto, la simetría de esta línea, viene exactamente por este punto, por aquí, veis como siempre era fácil que se olvidara alguna, o sea que esta línea, a igual distancia, se refleja aquí, y ahora este prisma que queda aquí, vendría por aquí abajo, y hay que ver si también, cojo esta, esta medida total, aquí, la reflejo aquí, cae aquí, vale, a ver, cae aquí exactamente, bueno, por lo tanto, la reflexión de esta línea, vendrá por aquí, ya no se ve, o sea que solo se ve esta, aquí, o sea que este prisma, queda aquí detrás, ya no se ve, bueno, pues me voy a conceder un minuto más, para ver esto, y sigo yo solo dando la clase, bueno, podéis ir, pues venga, chao, chao, vale, a ver, bueno, pues ya, para terminar, vemos esto, más uniforme, y esto remarcamos bien, por donde va la línea de sombra, con lo cual, ya estaría, entonces, como esto refleja una zona, que en Ríaz, iba a tener el tono medio, pues todo esto, le podemos dar el tono medio, lejos será, más oscura, e irá cogiendo claridad, o sea que ahí tenemos ya, también, esto, reflejado, hacia abajo, bueno, pues tenemos esto, esto aquí abajo, esto ahí enfrente, esto aquí debajo, y luego el reflejo del reflejo, todo por aquí abajo, que ya se pierde, lo mismo por aquí, el final de esta línea, por aquí, la continuación, por ahí, y bueno, esto, esto ya decíamos que iba a ser coincidente, ya no calculamos aquí, si cae algo, pero creo que está todo el oscuro aquí, reflejado, y estaría, creo que completo, habría que revisar, por si falta alguna, bueno, pues tenemos, el croquis acotado, de las vistas, y tenemos ahí ya, la perspectiva militar, del objeto, al que dimos, una reducción, y vamos a colocarlo, aquí como ejemplo, el final de la pieza, bueno, Gracias por ver el video.